Gracias por ver el video. 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 Este es un libro en el que entrelaza vida diaria y, digamos, exploraciones polares. Está escrito de una forma muy fluida y muy, digamos, muy intensa y no deja al lector para nada indiferente. El formato del acto que hemos concretado va a ser que Cristina Rosenvingen va a leer fragmentos y luego nos van a comentar las dos, Cristina y la autora. Espero que se lo pasen bien. Esperábamos más personas, pero debe ser el calor que asusta a los ciudadanos de Madrid. En cualquier caso, es una pena que los ciudadanos de Madrid se pierdan este acto que creo que va a ser, este diálogo que creo que va a ser productivo e intenso. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Yo prefiero pensar que este acto es un apeludio de lo que posiblemente podríamos hacer cuando tengamos el libro físico con esa maravillosa portada cuando se edite en septiembre. Así que los que estáis aquí podríais decir que fuisteis unos privilegiados porque visteis el nacimiento de esto. Para mí, Alicia ha sido una sorpresa. Es algo que me ha llegado por medio de Alberto Manjano. Me comentó la posibilidad de hacer esta presentación. En principio, en este momento, yo estaba muy liada con un montón de cosas y no encontraba un hueco para hacer esto. Pero reconozco que el texto en sí me conquistó inmediatamente, lo cual no es raro porque al fin y al cabo no es realmente una novela. Esto de esto vamos a hablar después. Pero, desde luego, es un texto que utiliza la conquista como metáfora de otras muchas cosas. Habla de la conquista física, geográfica, para hablar en realidad de conquistas emocionales e incluso intelectuales. Y, bueno, Alicia pertenece también, creo, a algo que creo que para mí es el futuro, que es que ya no tiene tanto sentido dedicarse solo a una disciplina. Creo que tiene sentido utilizar o formarse en todas las disciplinas como artista para poder trasladar en distintos lenguajes, darle a cada idea la forma que requiere, según como quieres llegar, incluso mezclarlas. Lo que más me ha gustado es precisamente cómo ha mezclado en su texto cosas tan distintas como las ilustraciones, un ensayo muy frío, muy analítico, junto con un diario, no tanto emotivo porque es tan escueto y tan elegante que no cae en lo emocional, sino que realmente lo que hace es una elaboración emocional a través de la reflexión. Para mí es una novela, un libro un poco inclasificable, para empezar. ¿Cómo lo llamas tú? ¿Esto qué es realmente? Últimamente lo llamo novela transgénero, porque no me siento cómoda con la clasificación de novela, que es como nos remite a una estructura cerrada, muy clásica, y en mi caso, como has podido ver, se trata de una estructura rota que mezcla texturas distintas, con el puro sentido de la palabra texto, es decir, texturas más científicas, más ensaísticas, con texturas más autoficticias, emocionales, con distintos ritmos también. Entonces me gusta pensarlo como transgénero, de algún modo, con las implicaciones que yo tiene. Dirías que hay autoficción también. Sí, me gusta pensar que es una autoficción, sobre todo porque, aunque está claro que hay mucho material autobiográfico, solamente ya la elaboración, la selección de algunas partes de nuestra vida y la no selección de otros, eso ya es un acto de edición, de creación. Por lo tanto, me parecería muy pretencioso y más a mi edad hablar de autobiografía. Son simplemente aquellos fragmentos que he escogido en relación a lo que quería contar y que en el fondo hablas siempre de la congelación emocional, como comentábamos antes. Cuando tuvimos la charla en Barcelona me gustó especialmente que me contaras esto, que yo hago también, y es que para escribir una canción leo mucho, escribo mucho, muchas veces creo textos o reflexiones que son muy largas, de las cuales sobreviven a lo mejor cuatro palabras y acaba formando un verso, pero que hace falta todos estos mimbres para llegar a este sitio. ¿De alguna manera esto es lo que es este libro? ¿Ha sido como una explicación que son el sustento de estas ilustraciones tan maravillosas que tienes al principio? Sí, sí. Yo creo que muchos trabajamos con la idea de condensación, sublimación, sobre todo aquellos que no somos puramente narradores. En tu caso yo creo que la base es muy poética, lírica, y eso yo creo que es un proceso que solo hacemos algún tipo de artistas, que es de condensación y luego exhalación de algo muy concentrado, que es el proceso de sublimación, que explico en el libro también. La sublimación inversa es el hielo, por ejemplo, un estado que pasa de sólido a vaporoso. Esos procesos químicos relacionados con el hielo me gustan mucho relacionarlos con la creación, que es uno de los puntales del libro. El libro es como un iceberg y sí que hablo mucho de conquistas de exploradores, pero hablo mucho también de la creación en sí. Y el hielo no solamente es metáfora de esa sublimación, sino de la memoria, de esos estratos que hay que ir rascando para ir encontrándola, una identidad no reconocida aún. Y volviendo a lo que decías de la creación, yo creo que sí, que esas condensaciones, es muy curioso porque el oyente de música o el lector las reconoce, las incorpora, tiene una potencia que no tiene otro tipo de creación, yo creo, porque pasa por el cuerpo, pasa un proceso muy físico, yo creo. Y efectivamente, el hielo como metáfora, que realmente no es algo nuevo, mucha gente lo ha utilizado y yo misma lo he utilizado en varias canciones, en mi caso, además, como vengo de una tradición nórdica, está muy presente, desde escritores de cuentos como Andersen, por ejemplo, la reina de las nieves, en realidad todo el cuento de lo que está hablando es de hielo emocional. Pero lo que más me gusta de cómo lo has hecho tú es esa forma tan increíblemente exhaustiva de narrar las conquistas de esa manera, que hay toda una tesis detrás, incluso sobre los diferentes tipos de exploradores, ¿no? Hay el explorador ambicioso, el explorador romántico, el oportunista, fracasado, todo esto te parece que refleja también, es una manera también de clasificar, en realidad, cualquier ser humano. Sí, yo creo que todos somos exploradores en este mundo, todos nos encontramos un poco perdidos y como yo estaba en el momento en que escribí el libro, me sentía en contexto hostil por la cuestión también de la crisis y yo creo que cualquier creador que empieza no lo tiene fácil tampoco. Entonces, me cogía esa metáfora, que era una metáfora multidimensional, que es lo que me gusta a mí de las metáforas tan simples y populares, que sirven para trabajar desde muchos ángulos, ¿no? Tenía la parte de las emociones, pero frío, polar, exploración, blanco, papel, blanco, entonces cojo como un campo semántico, ¿no? Todo alrededor de esa metáfora y ahí sí que tienes mucha complejidad, ¿no? Hay muchos frentes que abordar y a mí eso es lo que me gusta, cogerme a la metáfora y seguirla de un modo muy exhaustivo, coger algo que parece muy vaporoso, muy, digamos, vago incluso, pero seguirlo con rigor y en ese caso empecé con vaguedades, con imágenes oníricas hasta que empecé a pensar, bueno, estoy explorando el blanco, exploradores del blanco, exploradores polares, ¿cuáles hay? Bibliografía de exploradores polares, ¿de acuerdo? Uno tras otro, ¿cuál es la época más interesante? En 1910, 1915, edad heroica de la exploración polar, tipificada en Inglaterra sobre todo, porque es la época en que los exploradores trabajan con sus propios medios físicos, no había aún aviones y medios externos para llegar ahí y además era muy romántico, porque como podéis imaginar, nadie les prometía que ahí iban, no había un dorado, no había una civilización generosa esperándoles, no sabían qué había ahí, ¿no? Totalmente una exploración mística casi, ¿no? Era como ir a la búsqueda del santo grial y alrededor se generó todo un imaginario increíble que me fascinó de imágenes de esos exploradores que iban y a veces no volvían, ¿no? Entonces los pintores de la época crearon montones de cuadros influenciados mucho por el romanticismo, por la época y luego los primeros que volvieron empezaron a traer imágenes que eran parte de la conquista. Entonces ya empecé a abordar el tema de cómo a veces la conquista no se hace por el hecho en sí, sino que deviene gesto para el público, porque no había nadie, ningún árbitro, esperando en el Polo Norte a ver quién llegaba primero, obviamente. Claro. Todo depende de tu relato, ¿no? Es como tu vida. Si quieres contar tu vida en una autobiografía, tendremos que creerte, porque no habría nadie esperando en tus hitos vitales, ¿no? Para decir si son o no son verdad, es tu versión. Y veremos cómo en algunos exploradores gana, en el caso de la conquista del Polo Norte, ganó quien mejor representó la conquista. Y cómo se conquista un espacio blanco y plano, ¿no? Entonces, toda esa exploración me llevaba a descubiertas mías. O sea, que era un proceso un poco autorreferencial, ¿no? Mientras yo exploraba a los exploradores, ¿no? Iba descubriendo cómo se conquista también, que eso era algo que me interesaba. Y descubrí que hay todo un imaginario alrededor de la conquista que tiene que ver con una elevación y una bandera. El Polo Norte es planísimo, como podéis imaginar. Y todas las fotos de conquista del Polo Norte de Peri, que es el que se considera conquistador, son de una cima con cuatro exploradores y una bandera. Podéis imaginar que estuvieron días amontonando nieve y buscando cuál era el ángulo hasta que encontraron el contrapicado, las banderitas estaban en la posición, etc. Y lo mismo para Munchen, por ejemplo, o para otros tantos. Es decir, la representación era parte de la conquista y a la vuelta los comités científicos se basaban en los documentos, en los diarios, en las fotografías. Y, por lo tanto, había toda una puesta en escena, toda una narrativa alrededor de la exploración, incluso influenciada por la literatura, ¿no? Porque cuando había un jurado, claro, ¿qué pasaba? Pues que quien tenía más medios podía pagar a más gente que contara qué pasó o lo que vieron. Por ejemplo, los Inuits, que acompañaron a todo el mundo al Polo Norte, que parecía que era un sitio vacío, a veces incluso fueron pagados para contar versiones de un explorador que quería ser el candidato a conquistador. Pero decían cosas que, curiosamente, se parecían mucho a un relato de Jules Verne. Por lo tanto, la literatura contaminaba el relato del documental. El arte contaminaba la verdad documental. Entonces, vemos cómo la conquista no es una verdad, no es un documento, y el documento no es un documento de un hecho neutro, sino que el documento, en la medida que es una foto y está encuadrado, hay un grado de creación. En la medida que hay un ángulo, que hay unas influencias artísticas, que hay unos relatos, es un documento de ficción también. Entonces, yo iba descubriendo eso, por supuesto no tenía ni idea al iniciar esa investigación, pero supongo que lo que estoy viendo atrapa al lector es el hecho de compartir ese proceso de descubrimiento. Porque en mi caso no tenía ni idea de cómo generar una sensación de intriga, de por qué el lector sigue leyendo. Eso aún me intriga, no sé cómo lo he hecho, pero la gente me dice que se lo ha leído en una noche o en una tarde. Con lo cual a mí, como podéis imaginar, después de cuatro años de investigación, pues me sorprende y a la vez me deja un poco, es curioso en todo caso. Porque funcionan los distintos niveles. Yo creo que en ese sentido es muy original por esto, porque funcionan, se entiende que la conquista en realidad, la razón de ser es por su carácter simbólico, sobre todo, y de lo que estás hablando en realidad es una conquista personal. Y aquí aparecen los personajes de tu familia y en realidad con la manera en que tú desentrañas el misterio y la historia de tu familia, que resulta muy interesante como relato paralelo. Me gusta muchísimo esta cita, hablando de lo que estabas contando sobre la era de oro de los exploradores. Me gusta tanto. Se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Sí, sí, sí. Muy conocida, de Shackleton. Sí, son documentos muy épicos, de una masculinidad, de un, digamos, imaginario heroico que ya no existe y que es muy puro, por otro lado. Y eso es lo que me interesaba. Si hablas de la conquista de América, hay muchos otros elementos, pero en este caso es casi una búsqueda artística no sabía cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. Mira, he seleccionado también este texto tuyo, muerte blanca. Por eso, este mito que hay sobre la muerte por congelación no es dulce. La congelación es tan terrible como una quemadura. En realidad, el hielo quema. Sin embargo, la congelación, a diferencia del calcinamiento, actúa como las imágenes, conserva la forma del cuerpo. Para el explorador sepultado, el hielo es como una fotografía, un proceso tanático que nos presenta abruptamente un cuerpo del pasado. Y aquí me parece que estás hablando ya de la familia, del pasado y de lo que pesa. Sí, sí. Conforme avanza el libro, aunque ahora os parezca quizá que estamos citando muchos exploradores, porque el primer bloque del libro incluye como ese, hago ese, digamos, contexto para que luego vayamos entrando en un territorio más personal. Es decir, primero os cuento historias de varios exploradores, concretamente los de la época que cité, la edad heroica de la exploración polar, y voy empezando a presentar los personajes de mi familia o de la familia del guionarrativo de un modo escalado. Hasta que poco a poco solo se queda la metáfora polar para designar algunos sentimientos o incluso carencia de ellos y me adentro en el pasado familiar, que ya sería el segundo y tercer bloque del libro. Me gustaría leer aquí la presentación que haces de qué es para mí el verdadero protagonista que es tu hermano. Lo presentas como el hombre de hielo y que tal como dices en la educatoria, en realidad es el único que no es de hielo. Mi hermano es un hombre atrapado en el hielo. Nos ve a través. O más exactamente, en su interior hay una fisura donde a veces hay hielo. Él está y no está. Se hace presente durante algunas épocas en las que sus contornos se ven definidos. A veces se sumerge un tiempo en algún lugar. Su percepción puede estar a diez mil metros de altura. Le gusta observar el paso de los aviones. O en los periodos en los que el hielo es más grueso. Puede estar a diez mil metros de profundidad. Aparte de los aviones, le interesan los trenes, los coches y los animales. Nosotros tomamos las decisiones por él, puesto que a menudo él no reconoce su cuerpo en sí. ¿Debo comer? Esta es una pregunta que hace tu hermano, ¿no? Sí. Sí, sí. En este caso, bueno, introduzco el personaje de mi hermano. Y digo el personaje porque yo sí tengo un hermano. Y en ese caso he intentado retratar el autismo. Yo tengo un hermano autista. Entonces, yo sabía que no podía ser fiel a la verdad, a la verdad pura del fenómeno si me restringía a la verdad de los hechos. Por lo tanto, suena como a una paradoja, pero para ser muy fiel a la cosa no podía partir del concepto de autobiografía. Me era muy duro. Entonces, si yo me daba la libertad de crear, de hacer cualquier cosa, de pensar que podía estirar el personaje por donde yo quisiera, más allá de tener que ser exacta o decir aquello que se espera de, partir de la autoficción me era mucho más, digamos, me daba más libertad para expresarme. Entonces, esa fue mi manera, a través de la metáfora del hielo, de poder hablar del autismo, de un familiar tan cercano como un hermano. Y siempre, el modo de hacerlo fue desde la perspectiva muy clara de la hermana. Es decir, yo creo que lo único que une todos esos relatos o todas esas texturas distintas del libro es la perspectiva de la hermana, marcar muy bien la perspectiva porque no puedo meterme en la cabeza de alguien que no soy yo y menos de un autista, pero sí puedo decir y hablar de algo que veo cada día, que he visto cada día, que he crecido con ello. Entonces, mi acercamiento o la herramienta que yo tenía era esa metáfora que me permitía explorar todas esas zonas emocionales, el hielo, y marcar muy claramente que yo no podía acceder a esa interioridad. Y a la vez tenía lo que él decía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Tengo hambre. ¿Cómo? Esas son sus, digamos, entradas al mundo, sus diálogos con el mundo y eso no es lo único que yo puedo decir sobre él, yo no puedo imaginar. Y en ese sentido, ahí hay cierta crítica a la literatura sobre la discapacidad, que hay varios ejemplos magníficos y a la vez para mí discutibles, como serán en el cine, es muy claro, Reynman, Dustin Hoffman, o Forrest Gump, hay más, hay el famoso incidente de un perro a medianoche, también de Mark Haddon, y si os fijáis, tienen un punto en común y es que ninguno de esos personajes es discapacitado, todos son sobradamente capacitados. Forrest Gump hace lo que le da la gana, conquista el mundo, o sea, solamente tartamudea y así en general a la representación de la discapacidad en los medios, porque yo creo que admitir que hay una discapacidad y que eso crea un peso alrededor, es tan duro, parece tan poco esperanzador para los familiares, que aún no se hace. Y estoy yo harta de ver seriales de la televisión con el inmigrante de turno, el discapacitado de turno, y el discapacitado de turno no es discapacitado, pues como mucho llevar a una silla de ruedas para marcar esa discapacidad o tartamudeará un poco, pero realmente no está siendo discapacitado. Por otra parte, me parece muy atrevido intentar lo que hace Mark Haddon, que se pone en la cabeza del discapacitado, lo cual es un ejercicio de estilo interesante, como ejercicio de estilo, pero vuelve a recaer en lo mismo, va sobre un chaval que rompe una limitación, que es que él sale de su casa para coger el metro para ir a ver a su padre o a su tío, ya no me acuerdo. Entonces, eso es absolutamente imposible para un chico con este problema. Si un niño, que normalmente pueden tener diversos tipos de... Hay un amplio espectro de este tipo de discapacidad, pero pongamos el caso de mi hermano, si mi hermano no es capaz de levantarse y coger la comida a la nevera cuando tiene hambre. Imagínate decidir coger un metro y ir a ver a su padre, a la casa de mi padre, etc. Una discapacidad es una discapacidad y parece que la literatura y el cine no lo han entendido eso o lo han compensado. No solo eso, yo creo que en esta cultura de la superación personal en la que vivimos parece que hay una especie de competencia, como que si tienes una persona discapacitada en casa depende la madre, las familias tienen el peso sobre sus hombres de hacerle mejorar. Y es verdad que la resignación que es un valor muy necesario parece como en estos tiempos se interpreta como algo de perdedores. Sí, puede ser. Y tienes razón que hay una lectura de todo esto que creo que es un poco que lleva a la frustración. Bueno, en mi caso más que nada era una revelación o en el sentido de rebeldía en contra de esa cosa de sí, es borderline pero tiene un talento inmenso para los números es increíble te va a hacer rico porque va a calcular no sé qué en una peli americana siempre pasa eso sí, tienes un hermano borderline pero es un tonto inteligente es un grato con los números y te va a hacer rico a ver, un momento mi hermano por ejemplo yo creo que es un artista me encantan sus dibujos tiene una manera muy especial de dibujar pero eso no significa que debamos exagerar algunas cosas o creer que no sé simplemente esa persona es y está bien así y ya está sobre los exploradores había seleccionado un texto que bueno hay mucho escrito que me parece fantástico este me gusta especialmente porque además hablas de un antepasado mío de Scott que fue el eterno segundón según numerosos historiadores polares el éxito de Amudsen radica en el uso de esquís y sobre todo en el aprovechamiento de los conocimientos inuits Amudsen era suficientemente práctico para comerse a sus perros si hacía falta la versión de Scott a sacrificarlos en caso de necesidad fue uno de los factores que le llevó a preferir ponis que por otra parte tampoco se decidió a matar cuando sus compañeros sofrían de inanición así la historia de Scott muestra las contradicciones de un personaje que si bien por una parte parecía un modelo de ambición y perseverancia por la otra dicen algunos que podría serlo de incompetencia bueno aquí tenemos un modelo muy actual de no estamos hablando las temperaturas especialmente bajas que había en la zona por donde emprendieron el camino de vuelta tampoco ayudaron murieron a tres días a pie de distancia del siguiente depósito de comida cuando les quedaban provisiones para dos días y una tormenta les había inmovilizado durante este trayecto consciente de la inminencia de una muerte por inanición Scott escribió a su mujer como sabes tenía que esforzarme para ser activo siempre he tenido tendencia a la pereza cerca de la muerte se siente en paz con su propósito cuántas cosas podría explicarte de este viaje a pesar de todo ha sido mejor hacer lo que quedarme en casa rodeado de comodidades los cadáveres de Scott y sus cuatro hermanos fueron encontrados unos meses más tarde en noviembre de 1912 con los diarios de expedición intactos estas notas frustradas y nuestros cadáveres explicarán nuestra historia a pesar de la supuesta derrota de la expedición de Scott cabe decir que según la directora del Museo de Historia Natural de Londres Elin Simonson los datos meteorológicos recogidos por sus miembros se siguen usando todavía hoy los supervivientes de la expedición de Scott aquellos que se quedaron en el penúltimo tramo trajeron de vuelta 40.000 muestras de especímenes y su investigación produjo 15 volúmenes de informes escritos por 59 especialistas dando lugar al nacimiento de la glaciología como ciencia al mismo tiempo las tomas fílmicas y fotográficas de Herbert Ponting transformaron el uso de las cámaras en futuras expediciones es decir que en realidad puedes llegar primero y sin embargo no aportar tanto como el segundo ¿cuál es la medida de los logros? Exactamente ahí está creo que me estaba preguntando al investigar eso me estaba preguntando qué es una conquista porque por una parte la conquista de Amundsen que es modélica en cuanto a eficacia llegar a un punto lo más rápido posible es absolutamente la más aburrida digamos que no hay nada para contar en cambio una que se puede considerar que acaba en desastre puede tener unos efectos muy positivos posteriormente porque en ese caso Scott tenía un interés científico que le alentizó también su marcha porque se paraba a coger muestras el otro no entonces claro es interesante ver como a veces todo es una cuestión de el que triunfa es el más despiadado en realidad la conquista o el es el conquistador tiene que ser solitario egoísta por necesidad depende si la conquista es llegar a un punto o traer un conocimiento según que sea el objetivo uno es el conquistador o el otro hace poco he leído en el periódico también que no sé quién en el Everest renunció a llegar a la cumbre porque se supone un peligro para su equipo por rescatar a una persona enferma de su equipo entonces bueno esto desde luego es algo de lo que habría que releer tal vez la la volver a explicar la la épica entendiendo esto hasta qué punto el conquistador muchas veces es precisamente el más despiadado y y bueno el que no va a aportar nada a los demás realmente más que a sí mismo si quieres bueno realmente este es el principio de la sí es el segundo texto sí como todavía has pensado hacer era que lo leyéramos podemos leerlo a dos voces sí explicarnos por qué por qué bueno el texto que vamos a leer ahora lo que hace es introducir el yo narrativo de la novela al principio de todo explicó una teoría del siglo XIX del siglo XIX de un tal Sims que pensó que la tierra era hueca y que estaba agujereado por las dos partes por arriba por abajo y dentro había siete mundos al que podría acceder aquel conquistador que llegara al polo entonces esta teoría fue muy fértil por lo que respecta a la literatura y inspiró relatos por ejemplo ver en el esfinge de los hielos o sea que fue no era obviamente verdad pero sí que generó un montón de imágenes fascinantes en el siglo XIX entonces cuando estaba contando eso pensé sería interesante pensarse a uno mismo como esa tierra hueca con otras siete tierras dentro como tu yo más pequeño como fue creciendo y creó otro yo más grande tu cuerpo ha crecido también como esa tierra hueca entonces pensé en hablar de la voz narrativa que es mi voz narrativa también y que parte de mis experiencias de ese modo como una tierra hueca que en el fondo es una matrioska entonces situé este texto de presentación personal de la narradora en forma de matrioska de tierra hueca por eso se llama matrioska o teoría de la narradora hueca entonces por eso me parece interesante como para presentar el personaje ¿como en la teoría de Sines? ¿no es un problema de sonido? sonido polar de película de ciencia ficción en los años 50 ¿querías que nos pongamos de pie? ¿lo leímos a...? sí, quizás es un poco sí, es un texto que necesita un poco de escena como en la teoría de Sines el guión narrativo de esta novela se proyecta a través de siete figuras diferentes la primera de ellas avanza hacia el centro de la ciudad vestida de negro es tan joven que sus rasgos son imprecisos si caminas sobre una cinta transportadora vas más rápido unos 100 metros delante de mí me desplazo sobre una cinta doblo la esquina sin rotar el cuerpo y llego a la tienda dejo la bolsa en el armario y me sitúo detrás del mostrador mi holograma llega siempre con máxima puntualidad lastima que la encargada nunca lo ve una esquina a la derecha y 100 metros hacia atrás millo físico se apresura para llegar a la tienda deja la bolsa en el armario y se sitúa detrás del mostrador una vez ahí después de haber alineado los montones de jerseys y reordenado las piezas en los colgadores en los ratos que no hay clientes se entretienen mirando a través de los cristales de los escaparates los segundos de vida de los que pasan por la calle dentro me detengo sobre cada imagen que puebla las estanterías sobre el cartón pluma que hace de soporte a la primera foto una pareja posando con un caballo imagino sus vidas reales antes y después de la toma el hombre sonríe con aire triunfador al lado de su novia en la escena destacan los polos de colores pastel que llevan puestos ella no necesita el dinero se casará con un empresario farmacéutico amigo de la familia diez años después tiene cuatro hijos ha engordado y su marido le pone los cuernos con una chica más joven ella decide volver a estudiar etcétera el juego conlleva tener que esquivar tópicos algunas veces me sale mejor que otras el chico castaño de facciones clásicas proviene de un suburbio belga fue captado por un agente a los 21 cuando trabajaba en la barra de una discoteca ahora gana mucho más de lo que habría soñado en su vida a veces le ofrecen acompañar señores o señoras a fiestas o cenas será violado una vez por un director de casting finalmente lo adoptará un empresario 20 años mayor un hombre que inesperadamente lo hará feliz continúo jugando al juego de los personajes reverso saltando de foto en foto hasta que la mirada se para sobre las camisas de algodón Oxford de tonalidades azules los que se las compran no son como papá mis padres no entran en la tienda les daría reparo entré en la empresa un año en el que me ofrecí para envolver regalos en navidades en el local low cost un par de meses más tarde me trasladaron a la tienda del centro la de primeras marcas el trabajo ofrecía unas posibilidades de evasión mental bastante más amplias que los del gremio de la restauración en el que mi jefe me irritaba cuando había muchos clientes y no me daba la gana correr de un lado a otro para llevar un plato a la izquierda del mostrador la ropa de mujer multicolor y diversa en cuanto a formas y texturas las piezas más originales las que me habría puesto si hubiera podido comprarlas se venden poco aquí la gente desea pertenecer al club de los iguales los felices los que van con veleros y juegan al golf si quieres ser de los nuestros tienes que comprarnos murmuran a coro los jinetes cosidos en las camisas el propietario del negocio hace la vista gorda mi poco entusiasmo para estas ventas a cambio de la maña a la hora de combinar colores recordar nombres de diseñadores y vestir maniquís después de las cuatro horas del turno de mañana y las cuatro más de la tarde cuando vuelva a casa esperaré a que todo el mundo haya cenado para usar la mesa de la cocina la de la habitación es demasiado pequeña en el comedor siempre el ruido de la tele después de pasar la valleta planto los libros de teoría del arte zeitgeist beltanschau palabras con pies de páginas minuciosos al cabo de un rato se me cierran los ojos desenroscando esta primera figura por su perímetro estrecho aparece la siguiente sus rasgos diez años más tarde están definidos educo tras paredes de vidrio a través de ellas observan padres influentes profesores extranjeros y empresarios preocupados por el futuro de sus empresas familiares todos atentos a la excelencia en el servicio en un ambiente de extremo esmero en un ambiente privilegiado una atmósfera que predomina en la zona alta de la ciudad ahí donde las lenguas y las tecnologías del futuro son tiernamente inoculadas desde el parvulario con la leche del desayuno en este medio egos investidos con aplausos y medallas por el más pequeño mérito y desde la primera infancia crecen generalmente con un sentido del honor personal muy desarrollado por lo que respeta a ellos mismos aunque no tan afinado por lo que ataña a los otros porque pensaba si cambiáramos las normas de este juego y todo el mundo tuviera las mismas cartas o al menos hubiera unas normas que equilibraran su desigual distribución si el terreno de juego fuera neutral si el afecto el bien más especial en las escuelas caras que ya pagan con dinero todo el resto si todos estos recursos existieran también para los otros quizás luego también jugarían mejor los que no juegan enseñó en distintos colegios de zonas menos favorecidas hasta que encontró esa plaza fija gracias a un contacto había visto una gran cantidad de talento desperdiciado por no encontrar las condiciones apropiadas un talento que su país parecía reconocer pronto solo en el caso de los jugadores de fútbol enseñando según nuevos métodos basados en el trabajo colaborativo y por proyectos veía como alumnos creativos a veces quedaban anulados ante negociaciones grupales que acababan monopolizando alumnos más dominantes o extrovertidos el trabajo en equipo está mal entendido concluí después de un tiempo debería valorarse al alumno tanto por su capacidad de colaboración como por su aportación individual una aportación que es posible gracias a los muertos vivientes que conforman la tradición el conocimiento previo una aportación que se dirige hacia los contemporáneos en una infinita conversación entre ellos el lector colabora su grupo es él el autor y las influencias recibidas por este y que han contribuido a la creación de esa obra lo que pueda surgir de ese diálogo es también para los otros quizás no ahora pero en un futuro quizás se dé en forma de obra esa capacidad de comunicarse por escrito o en el desarrollo del sentido crítico una capacidad que es el motor de la hora tan invocada innovación pensaba todo esto callaba y hacía el trabajo también como podía en un ambiente de trabajo competitivo porque en el fondo desenroscando un poco yo no dejaba de ser la figura número 3 la empleada X que como bien intuía el empresario no causaría problemas cuando la despidiera porque alguna cosa habrás hecho si te han castigado decía mamá y porque you are not a team player decía papá que estando en el paro salía con la tercera profesora de inglés The play, the team, el castigo las normas de este juego preestablecido el juego en que la mejor carta que recibió se la había dibujado y recortado ya misma más valdría que se concentrara en algo donde poner toda su fe aunque eso la llevara a lugares desconocidos mientras mantenía su trabajo a tiempo parcial un trabajo en el que al fin y al cabo se sintió más segura que en la editorial donde el editor esperaba que le acompañara a las cenas después de las feridas comerciales cenas largas después de las cuales deberían dirigirse juntos hacia el hotel todo esto por 800 euros mensuales así que prefirió el trabajo en la escuela y en las horas libres dedicaba buena parte de su energía al lugar donde debían converger belleza, verdad, juego e ingenio alimentar este proyecto no lo ayudaba a llegar a fin de mes un hecho que la familia le reprochaba y ante el cual más adelante se dio trabajaría a tiempo completo trabajando a tiempo completo la llamada del proyecto no remitía se dedicaba a él por la noche y los fines de semana durante los veranos alimentarlo con el poco tiempo que le quedaba conllevaba otras denuncias en un círculo de retroalimentación en parte hacia el proyecto porque le faltaban interlocutores no tenía interlocutores porque a menudo se encerraba a hacer su proyecto era la única manera que tenía de expresarse con complejidad trabajaba como un náufrago en una isla iceberg sin saber hacia dónde iban y cuánto tiempo resistirían ya había perdido mucho de la determinación necesaria para aspirar a esa palabra incómoda un poco ridícula a causa de las amplísimas acepciones que comprendía desde la intelectual a la vedette acepciones que connotan a menudo una vida de charanga y pandereta una vida de improbables simas y probables naufragios naufragios por los que nadie me tiraría el flotador la cuarta figura viaja a la capital para hacer un máster en la universidad se enamora del profesor universitario carismático y gracias a la sofisticación de marxista ese encantado que alimenta la avidez de sentido de esta figura demasiado curiosa consigue hacérsela con el pleno consentimiento de la mayor de edad que ella ya es en una historia psíquica como el eterno retorno mischiano que él mismo le enseña ella se enamora profundamente del profesor melancólico o de su personaje nunca lo sabrá personaje que primero le enseñará la teoría y después la práctica del mundo después de algunos problemas de erección se despedirá brevemente por teléfono o ha olvidado de repente la elecuencia y el tacto que ha utilizado anteriormente para seducirla a ella y a otras no te arrepientes ¿verdad? auxiliar un náufrago conlleva riesgo antes de acudir al rescate uno debe asegurar la propia posición la mano que pide ayuda puede ser la que nos arroje al mar los movimientos que se originan por instinto de supervivencia son violentos en mi súbita inmersión en el frío la electricidad que ilumina y conecta la gran urbe que es un cerebro de 23 años se va apagando las ideas que fluían enlazándose y multiplicándose con rapidez se congelan la refracción de esa apagada general provoca una nueva opacidad en los ojos hasta entonces brillantes los rasgos faciales se hacen pesados repito seis veces al día el mismo discurso ante turistas siempre diferentes las mismas metáforas dichas una y otra vez pierden el sentido la realidad se disuelve no me puedo explicar lo ocurrido tengo lagunas de memoria el agua que me envuelve se infiltra lentamente a mi interior me hincha ¿de dónde surge la oscuridad que me ha traído hacia él? es una oscuridad familiar alguna cosa mala he hecho si me pasa esto al final de este periodo triste los inicios de la ventana pueden ser muy solitarios una carne tardío y suficiente miopía para llevar gafas desenroscan una figura con contornos menos finos la figura 5 cree que el poder más grande es el de ser invisible y no obtener siempre lo que quieres 5 kilos de más y el pelo corto acaban de ahuyentar líos todo eso le ahorra problemas durante 4 años en los que se concentra estudiar el arte de mentir para decir bien la verdad la pobre chica de la cual los otros siempre explican la historia a quien gustaba leer a Bolaño a Franzen y Zweig que admiraba a la Duras Nemirovsky y a Jursenar aprende que una historia incomunicable puede matar a quien la ha vivido porque víctima es quien no puede explicar la propia historia o quien es silenciado esta nueva voz hablará con conocimiento de las causas de las que habla causas que la habían atravesado por delante y por detrás porque en realidad había sido tonta bastante tonta para no haber aprovechado antes lo que tenía por no haberse dado cuenta antes de que este mundo es bestia y que el mal existe en las personas por debilidad y por afán de poder juntamente con la manipulación y el chisme el arma de los débiles podía haber utilizado las pocas ventajas de su género recursos que le habían enseñado eran vergonzosos la había educado una madre estricta como si el mal solo pudiera surgir de ella misma así que se había esforzado a fondo en la limpieza de su alma se había trabajado suficiente como para llegar a ser tan ingenua y tan tonta como su hermano a quien podías parar por la calle y vaciar la cartera tranquilamente no hay como ser tonto para poder observar a los otros con atención es así como se comprueba la puesta en práctica de sus principios principios que ante gente como nosotros los ingenuos los simples son fáciles de olvidar fue pues en este periodo tranquilo y sin sobresaltos en el que apareció desenroscando por el perímetro de nuevo estrecho por el perímetro de su estrecho de nuevo estrecho de nuevo estrecho de su cintura la figura número 6 la asistente de rodaje en un film de producción nacional la que llevaba una cámara escondida y los actores no pudieron ponerse en su mejor ángulo ofrecido de cara al director en esa nueva panorámica salían los zapatos con alza del héroe bajito la cremallera del monstruo y la bellísima actriz no siendo rescatada sino reescribiendo su guión y si a ella le interesaba filmar ese contraplano no era por pasar cuentas con nadie ni por la fama hoy lo único que salva es el dinero y el arte da muy poco sino porque sabía que el fuera de campo interesa a mucha gente que ha temido el monstruo admirado al héroe y esperado un rescate que no llega pensaba que justo cuando las cosas se incomodan o no se pueden mostrar es cuando se está mostrando algo interesante este es el punto de no retorno el punto al que hay que llegar el punto al que se llega si uno cruza la frontera de lo ya dicho pero ya visto hace frío ahí insistiendo y avanzando hasta el punto ciego desde el que todo es blanco alrededor el punto desde el que nada se ve y desde el cual uno no sabe en qué dirección caminar a partir de ese momento es importante poner medidas acotar y aunque sea tientas identificar bien el origen y la dirección de las pisadas fue siguiendo ese rastro que encontré entre la nieve más adelante la figura más pequeña del fuego la figura ya no hueca sino maciza la matriz que expandiéndose había generado el resto de contornos y situaciones la niña que a los seis años defendía a su hermano de trece en el patio de la escuela la niña inversa al niño de hielo la que decía quiero ver una biblioteca justo antes de que ella sola descubriera la biblioteca municipal porque aunque los niños que se reían de los dos hermanos preguntándoles si eran los dos igual de subnormales aunque aquellos niños fueran el doble de altos que ella que se meaba en la cama cuando tenía el sueño en que sus padres y tíos pilotaban unas naves espaciales muy grandes como si fueran arañas de Luis Bourgeois alguna vez no siempre pero en ocasiones quien quiere puede aunque no pueda y porque gracias a él al hermano de hielo ella tomó la palabra por primera vez bueno me parece me parece maravilloso como saltas de una cosa a otra eso que decía lo que más me gusta es como combinas el análisis frío con de repente las partes que son en realidad confesionales prácticamente aunque esté escrito en tercera persona si hay un juego de tercera primera persona ella, yo ella, yo también para extrañar al lector porque a la vez pienso el lector siempre tiene que sospechar de lo que le está diciendo del autor es como un modo de ponerle de enseñarle un poco la tramoya de esta obra y en ese caso no te fíes de lo que te estoy diciendo soy yo y no soy yo también porque es ella yo sospecho mucho de los autores cuando me hacen una tercera persona y ves una tercera persona tipo Laura se sentía muy y Laura es la escritora y lo ves lo ves ves que ha temido exponerse y en ese sentido hay como cierta afectación cuando yo creo que uno tiene una intención expresiva y confesional e incluso catártica y está velando eso lo está escondiendo entonces ahí hay yo creo un peligro grande de caer en la afectación esas terceras personas narrador velado a mí me molestan a veces a no ser que sean muy radicales muy en plan Flaubert Madame Bovary soy yo así ya si te vas ya a otro extremo sí pero en mi caso quería dejar claro que hay una intención catártica y confesional pero a la vez no te fíes porque te puedo colar alguna que no es verdad entonces eso muy bien no puedo decir más que estoy deseando leer el resto de la traducción bueno no sé si la gente tiene de dudas la canónica claro es la primera pero la verdad es que cada acto de traducción es un acto de creación y me lo tomo así o sea la traducción castellana como la hago yo yo creo que es muy fiel a la traducción catalana y el registro lingüístico que como comentábamos antes con Ferran a mí me gusta que la lengua sea muy transparente no me gusta hacer alarde de técnica narrativa no me gusta hacer alarde de rico vocabulario quiero que el lector cuando lea se sumerja y vea imágenes vea conceptos no esté pendiente de si digo una cosa con una palabra que tiene que ir a buscar el diccionario entonces en ese sentido la lengua es del mismo registro pero sí que es verdad que en la castellana he añadido algunas falcas algunos como bonus track para darle un plus en ese sentido la catalana es muy natural el ritmo por ejemplo es imposible de traducir el catalán tiene menos sílabas en la mayoría de palabras entonces este texto por ejemplo a mí en catalán me suena mucho mejor es un texto casi rapeado que me surgió me surgió de un chorro y yo vi luego arreglándolo que cada dos frases había una rima era un texto rimado y eso en castellano me es imposible de hacer yo veo os por todas partes veo que salen os y silabas extra por todas partes entonces en ese sentido rítmicamente yo creo que la catalana es la versión más pura pero la castellana tiene regalos entonces ha transcurrido un tiempo entre que lo has escrito y lo has traducido ¿cuánto ha sido? lo acabé en septiembre bueno en octubre de hecho lo acabé para presentarlo al premio documenta porque era la única manera de acabar ese proyecto o lo presento a algún lugar o nunca acabaré entonces lo acabé el 15 de octubre y la traducción la empecé más o menos en navidad un poco después cuando Alfa Decay me propuso publicar en castellano lo cual me encantó que fuera con esa editorial y bueno estoy en ello aún o sea que lo acabo la semana que viene pero bueno lo que me refiero es que has tenido un espacio de reflexión y probablemente claro esto será una como bueno como sucede cuando grabas una canción después de haberla compuesto justo inmediatamente y luego la has estado tocando durante cuatro meses de repente si pudiera grabarla ahora otra vez sería completamente distinta y es un poco has tenido esta oportunidad tengo esa oportunidad y lo curioso es que no me da ganas de cambiar nada ni de quitar nada solamente a veces como fueron más de cuatro años de un proceso que además era un proyecto artístico porque los que me conozcáis sabéis que además soy artista visual y entre medio iba haciendo exposiciones entonces las exposiciones eran de este tema y eran documentación original de exploradores polares en las que yo había añadido notas autobiográficas es decir la misma fórmula del libro la hice plásticamente entonces hay tanta documentación que me olvidé de cosas por ejemplo cuando repasé el juego de citas que inicia la edición catalana dije no puse la de los inuits porque la recuperé entonces tengo tanto material que a veces se me han colado cosas que no están ni deberían estar y los he puesto a la castellana pero puro despiste de tener exceso de material documental pero lo que son los textos biográficos o autoficticios como este no puedo tocar casi ni una coma porque a la que quito toco algo se desmonta el edificio entonces eso no lo toco para nada es más que nada poner eso algún regalito una cita extra que no está en el otro alguna aclaración porque si que el libro normalmente dicen que un libro lo tienes que dejar reposar un tiempo antes de publicarlo y yo eso no lo hice fue acabarlo el 15 de octubre el 15 de octubre lo estaba presentando al premio con absoluta ignorancia de que efecto producía eso en el lector es más no lo había leído ni un corrector ni absolutamente nadie nadie significa ni un hipotético novio que no tenía ni nada o sea nadie había leído eso con lo cual yo pensé el jurado puede tirarse de los pelos y decir que es este bodrio o puede decir que viene esto pasó lo siguiente o sea pasó eso último por suerte pero aún ahora las respuestas de la gente me sorprenden porque era un proyecto absolutamente secreto personal no le puedes decir a la gente que estás escribiendo una novela sería horrible si lo estáis escribiendo no lo digáis a nadie porque tardaréis mucho en un momento dado diréis no no la hago luego sí demasiadas explicaciones no se dice nada cuando se escribe una novela entonces eso fue de hacer a presentar por eso me ha ido bien esos meses yo os quisiera dar las gracias a las dos por este rato por este rato tan fantástico yo creo que la novela en catalán es magnífica extraordinaria se lo he dicho antes y realmente creo que es una gran novela rellena plena de inteligencia y de madurez a pesar de la juventud de Alicia pero creo que es una novela que hay que leer y además se lee seguramente con un poco menos de dificultad que a ti te ha resultado para construirla pero se lee con una enorme con una enorme rapidez no en el sentido de rápido sino en el sentido que no la puedes dejar creo que es una gran novela yo recomiendo que los que no la puedan leer en catalán pues tengan la paciencia de esperar un par de meses y recordar será Germán de Hielo pues Hermano de Hielo es fácil de recordar yo os quiero agradecer en primer lugar a Alicia que hayas aceptado venir para este pequeño experimento que creo que ha salido bien en términos de lo que significa para presentar trabajos de autores jóvenes y te quiero agradecer Cristina pues que hayas aceptado estar aquí hacer este pequeño experimento porque creo que es un síntoma te conocemos todos como gran artista con un enorme talento pero además por lo menos en mi caso que no te conocía personalmente pues añado esta dosis fantástica de generosidad que has expresado pues haciendo compañía a Alicia para poder presentar su libro por lo tanto a las dos muchísimas muchísimas gracias creo que lo que hay en este libro pues tiene que ver con cada uno de nosotros y estoy seguro que se enriquece por lo tanto mi recomendación es que sea que sea lo he leído los libros se escriben seguramente para que cada uno pueda sacar de sí mismo aquello que tiene ganas de contar pero también porque enriquecen a los que somos lectores por lo tanto mi recomendación es que leáis y en fin aquellos que conozcáis que no han venido y tendrían que haber venido pues recordarles que se han perdido una compensación fantástica pero eso es patrimonio de los que aquí hemos estado por lo tanto muchísimas gracias y la enhorabuena a las dos por estas palabras gracias y la enhorabuena y la enhorabuena y la enhorabuena y la enhorabuena